¡Muy buenas fanáticos del wrestling! Bienvenidos a mi análisis y resumen de SmackDown 5 de mayo de 2023 ¡Wow! ¡Vaya show se vivió anoche! Se realizó en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico y es que el público estuvo metidísimo Había más o menos 17.000 personas en el Coliseo y es que le dieron una emoción increíble al programa, reaccionando en todo momento Las ovaciones se escucharon muy pero que muy altas y varios de mis seguidores ya me mandaron fotos desde el Coliseo disfrutando de SmackDown Además, hoy más y mejor ya que será Backlash. Así que para toda la gente que me sigue desde Puerto Rico, disfrutad de este fin de semana de lucha libre Esta es la primera vez que WWE realiza un show en dicha isla desde el año 2005, desde el pay-per-view New Year's Revolution Y por cierto, hoy estaré en directo reaccionando a Backlash en mi canal de YouTube El stream comenzará cuando el show empiece. Tienes por aquí el horario de Backlash, ¿ok? Ah, y por último, se me olvidó decir que el fan de la camiseta verde ayer estaba en primera fila en Puerto Rico Este cabrón no se pierde un solo show e incluso algunos se tomaron fotos con el todo un grande el men de la camiseta verde Tiene dinero infinito Ahora sí, el show comenzaba con la Latino World Order compuesta por Rey Misterio, Selina Vega y el legado del fantasma Rey toma el micrófono y dice que se siente orgulloso de presentar a la gente latina a través de la Latino World Order Selina Vega va a hablar, pero el día del juicio los interrumpe Dominico obviamente se lleva un tremendo abucheo Este le dice a Rey que ha sido un mejor padre para Selina que para él Y que aún así sigue siendo el mismo padre inútil de siempre Entonces Rey le ofrece una revancha, pero Rhea se pone en medio Entonces Selina se ve cara a cara con la campeona femenina de SmackDown Y al final proponen una lucha en parejas mixta para el estelar de la noche Muy buen segmento inicial Hablaron mitad español y mitad inglés Me parece genial, ya que el público puertorriqueño habla en ambos idiomas Tanto en español como también en inglés Seguro que algunos gringos que vean el show en Estados Unidos no entendieron algunas palabras Ya que Michael Cole y Corey Graves no lo traducían Pero para nosotros, para la gente hispanohablante fue un buen segmento entretenido En donde Rey le tiró varios insultos a Dominico Misterio y así pactaban el combate estelar En la primera lucha de la noche The O.C. se enfrentó a los Viking Riders Hoy tengo que decir que me mola como es la pasarela entre la zona de la entrada y el cuadrilátero El Coliseo de Puerto Rico la verdad que está muy cool Una lucha que, si soy honesto, no me interesaba en lo absoluto Pero el público le dio cierta emoción Ya que pese a ser un combate tan poco llamativo Estuvieron reaccionando en todo momento A cada golpe y cada movida Los vikingos dominaron gran parte de la lucha Ya que Valhalla estaba por ahí tocando las narices Ibar conectó un planchazo desde la tercera cuerda Pero Carl Anderson cortó el conteo Al final Mi Ching golpeó a la pesada de Valhalla Y The O.C. remató el combate con su movida conjunta Para así llevarse la victoria Así que bueno, bien por The O.C. quienes sean la victoria tras su regreso a televisión Y en cuanto a los vikingos, yo cada vez los veo más estancados Fíjate que la inclusión de Valhalla al grupo era interesante Pero siento que no han hecho nada novedoso desde su regreso a televisión Además que no paran de perder y perder Posteriormente la campeona femenina de Raw, Bianca Belair Entró en escena ante la emoción de la fanaticada El público lo recibió con los brazos abiertos Esta se mostró bastante contenta Elogió a Eoskai diciendo que es una rival impredecible Pero resaltó que ella ha vencido a las más fuertes del roster Y asegura su victoria en Backlash Damage Control la interrumpe Bayley le dice que te ha cuidado con Eoskai Y además comenta que ella junto a Dakota Kai irán en busca de los campeonatos femeninos en pareja Entre las tres golpean a Bianca Belair hasta que Raquel Rodríguez y Liv Morgan llegan al rescate Un segmento que pese a la emoción de los puertorriqueños me pareció bastante plano En Backstage, Carry On Cross comentaría que pondrá en prueba el honor de Shinsuke Nakamura Mientras tanto, los Usos hablan con solo Sikoa Le preguntan a ver si están en la misma página A lo que Sikoa dice que él en Backlash simplemente hará su parte y que más les vale a los Usos que ellos hagan la suya Aumentando la creciente tensión en el linaje Posteriormente, los Street Profits se enfrentaron a Imperium Oye, qué over están Angelo Dawkins y Montesfort en Puerto Rico La gente no para mover su brazo al unísono Arrancó con Vinci y Kaysier dominantes aplicando diferentes vuelos Pero cuando Angelo recibió el relevo no tuvieron nada que hacer Este bien motivado repartió golpes a Vinci Le aplicó una Spinebuster Y Montesfort lo remató con una tremenda Froxplash Para así darle la victoria a su equipo Un combate bastante rápido Parecía que, vamos, luchaban a contrarreloj Luego llegó la hora de la pesadilla americana El hombre en busca finalizar su historia Cody Rhodes El hombre en busca finalizar su historia ¡Wow! El público lo recibió a lo grande Me encantó ese ¡Wow! 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 Es que vaya temazo que tiene Cody Rhodes Increíble el recibimiento del público Este toma el micrófono y se refiere a la bestia encarnada Brock Lesnar Elogia al tetón diciendo que es un luchador Con grandes logros Pero él dice que simplemente es un obstáculo más Para alcanzar la cima Asegura que el día de hoy saldrá de Puerto Rico Con la isla tatuada en su pecho Como un recuerdo de su victoria Ante Brock Lesnar Y de forma muy enérgica Deja bien claro a la fanaticada Que hoy irá con todo A por la bestia encarnada Buena promo por parte de la pesadilla americana Calentando su lucha de hoy Ante Brock Lesnar La verdad que tengo miedo por ese combate Ya que no hay punto intermedio Puede ser algo muy bueno O algo espantoso Ya lo veremos hoy en Backlash A continuación Shinsuke Nakamura Se enfrentaba a Carrion Cross Mano a mano Al fin el japonés Se vea las caras con el hombre Que la atormentó durante semanas Carrion tomó la ventaja inicial Le dio unos buenos golpes a su rival Lo lanzó contra el poste y demás Pero el japonés se fue recuperando Poco a poco Este le aplicó una ambar Luego buscó el Kinshasa Pero Carrion le dio un lazo al cuello Le aplicó dos veces su finisher Que es la Saito Suplex Aún así el japonés logró resistirse Y al final conectó su finisher El Kaman toma a Kinshasa Cuenta de 3 Y vence a Carrion Cross de forma limpia Vaya, no me esperaba ese resultado ¿Quién diría el año pasado Que Carrion Cross estaría perdiendo limpiamente Ante Shinsuke Nakamura en un show semanal? Me parece genial la victoria del japonés Llega fuerte a Raw Ya que el draft será efectivo la próxima semana Y bueno, Carrion Cross tiene salud En los bastidores Matt Riddle Tofumau dice sus paridas Frente a Kevin Owens y Sami Zayn Les pregunta a ver si es un poco pesado A lo que los Camperes en pareja en discutidos Parece que están de acuerdo Antes de la lucha estelar Adam Pearce le da la bienvenida a SmackDown A Cameron Grimes De repente ahí aparece Baron Corbin Él dice que Cameron no es la gran cosa Entonces hay beef entre ambos Y se pacta una lucha entre ellos dos La próxima semana Parece que será el inicio de una rivalidad infumable Y bueno, yo diría que no hay peor modo Comenzar tu andadura en el main roster Que enfrentándote de primeras a Baron Corbin En la lucha Estelar, Rey Misterio Y Selena Vega de la Latino World Order Se enfrentaron a Rhea Ripley Y Dominic Misterio del Día del Juicio El público ayudó mucho en este combate Ya que apoyaban a los técnicos Y abuchaban como si no hubiera un mañana A los rudos Como de costumbre Es satisfactorio ver a Rey Misterio Golpeando a su hijo Selena Vega buscó la 6-1-9 Pero Rhea Ripley lo cortó Mamacita desprendió su poderío Ante la puertorriqueña Pero se pegó un tremendo hostión Contra el poste Los hombres recibieron el relevo Y el público estuvo del lado de Rey Misterio Este logró aplicar una 6-1-9 Luego atacó al pesado de Finn Balor Dominic Misterio lo pilló a tiempo Y iba a aplicarle la 3-Amigos Pero justo antes de la tercera Rey Misterio lo pilló por sorpresa Y lo cubrió para así darle la victoria a su equipo Nada más tima del combate El Día del Juicio Ataca sin piedad al enmascarado Hasta que Bad Bunny Junto a la LWO Llega para nivelar la situación Tremenda ovación que se dio Bad Bunny Tranquilamente fue la mayor ovación de toda la noche Este se vio cara a cara con Damian Priest Pero Dominico se sacrificó por el arquero Damian se marchó Y al final Bad Bunny se puso la camiseta de la LWO Excelente final Un gran fanservice para el público puertorriqueño Me muero de ganas de ver Baclash hoy en la madrugada Con Bad Bunny y sus compas latinos Es como finaliza este programa Mi nota para el Smackdown de anoche es un 8 Un show muy pero que muy disfrutable Con un público metidísimo En donde nos dieron un pequeño adelanto De lo que veremos hoy en Baclash Así que bueno, hasta aquí mi análisis y resumen del Smackdown Si te gustó el vídeo deja una manita arriba Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal si aún no lo estás Te recuerdo que hoy estaré en directo reaccionando a Baclash Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Muy buenas fanáticos del wrestling Con un puto F5 Arabia me pone crazy Quieres una review Te hago un detrás del K-Fave También manejo tops La historia de London Fuentespades El cual nos sentimos El cual nos estáis